Este amigo y el director de frases Que vuelva la cabeza y nos ve En lo alto de la escalera Punto de saltar Que diga algo Necesito oírme hablar Ya sabes que no nos atrevemos Aunque volvemos todos los días En la luna de las vidas Volvemos a llorar Aún no hemos atendido a estar Aprecúntale De los días atendidos como estoy Miénteme De los días atendidos como estoy De los días de lo vacío que ya estoy Como estoy Como estoy Como estoy De los días atendidos como estoy Por las cosas yo veo Que sé Que está generando Y no está mi vida De los días atendidos como estoy Como estoy Como estoy Voy a coger el autobús De vuelta Mi cara de salud va en aumento A dejar la duda Sentarte Por el final Pero no hace falta La pretensión Y no estar La pretensión Sonido 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 Gracias.